La directora de la Escuela Nº 1, Patricia Alduncín, junto a la docente Laura Peláez, nos comentan acerca del viaje de los alumnos como parte del proyecto Conociendo Buenos Aires. El viaje lo realizamos a raíz de una iniciativa que nos propuso el Intendente Municipal Matías Rapalini. Nos pareció sumamente interesante ir a participar de un programa que se llama Conociendo Buenos Aires, en donde los chicos permanecieron dos días allá en la ciudad. En realidad esto surge porque la escuela ha tratado desde el año pasado de tener una impronta vinculada con esto de la salida educativa, como un espacio de aprendizaje realmente muy vivificante y realmente muy valioso, dado que la experiencia concreta de los chicos en una salida, cuando a veces es casi imposible para realizarla de manera privada, hace que los aprendizajes fluyan con mucha más naturalidad y realmente queden imborrables. ¿En qué colaboró el municipio? El municipio en todo. Nosotros, fue la iniciativa del Intendente, luego la gestión la hizo la Secretaria de Cultura Marina Golé, la Combi también nos la entregó, nos la facilitó Acción Social, todavía estaba Loreno Termin. Nosotros lo que pusimos es todo el trabajo de realizar la salida educativa, todo lo que tiene que ver con papeles, formalidades, cuestiones administrativas, que también le agradecemos muchísimo a nuestra inspectora Claudia Antuña, porque los tiempos eran bastante acotados y pudo resolverlo con muchísima agilidad, de la misma manera que la inspectora distrital Marta Vargas. Realmente para nosotros esto es sumamente valioso y me gustaría por ahí que hiciera algún panorama de lo que fue la salida en sí, Laura, que fue una de las profes que acompañaron, Laura y Francisco Correa. Me tocó acompañar a mí junto con Francisco Correa, llevamos 13 nenas y dos varones. Salimos muy temprano de acá, todos muy nerviosas iban. Al llegar allá, dejamos todos los bolsos en Puerto Pibes, que es un complejo en el que nos estaban esperando. Los chicos desayunaron, después nos fuimos a Caminito, donde ahí nos esperaba la guía de Conociendo Buenos Aires. Esa chica nos acompañó los dos días. El miércoles y jueves estuvimos acompañados por ella. El jueves acopló un integrante más de Conociendo Buenos Aires. El miércoles hicimos Caminito, conocieron toda la historia de La Boca, por qué se llama La Boca, por qué se llama Caminito, en qué se basaron cuando llegaron los españoles para diagramar la ciudad. Estuvieron viendo obras de Quinquera Martín. Después hicimos todo un paseo, conocimos una escuela de terrenos fundados por este hombre. Después almorzamos en Parque Patricios, volvimos a Puerto Madero y después hicimos todo un recorrido por el Paseo La Historieta en San Telmo. Eso fue todo el miércoles. El jueves también arrancamos bien temprano, nos fuimos al teatro, primero a la catedral, con toda la explicación de todo, bien de cómo llega hoy a ser así la catedral. Después hicimos Teatro Colón. Tuvimos la suerte de presenciar una prueba de sonidos de la obra Don Quijote, también hermoso, una experiencia divina. Después hicieron todo lo que es, fuimos a la Floriaus, esa flor que se abre con la luz del sol. Sí, y después hicimos todo un recorrido por los lagos de Palermo y el Rosedal. Merendamos y volvimos. ¿Qué edad promedio tienen los chicos del viaje? Entre 10 y 11 años. ¿Qué les pareció? ¿Cómo volvieron? Están fascinados. Muy bien. Aparte se portaron bárbaros. No, una experiencia única. Por lo menos en la segunda mitad del año intentar hacer un paseo de este nivel y además de esta complejidad, porque ahí se ponen en juego muchas cuestiones, no solamente los aprendizajes de la ciudad, sino también aprender a convivir, a respetarse, que son valores que realmente a veces tienen que ser un contenido a ser enseñado.